¿Cómo están amigos? En este video les voy a mostrar cómo se ponen los anillos en el pistón Ya había hecho un video sobre esto, pero me lo han pedido mucho otra vez Entonces dije yo, pues vamos a trabajar otra vez en algo como este Un video corto, pero muy, muy instructivo Y pues muy bueno, porque así van a aprender ustedes Si eres de los que les gusta reparar su propio auto Y pues te está tocando en este momento anillarlo Y tienes alguna duda de cómo van los anillos en el pistón Pues este es el video que te va a servir para eso Aquí como ven tenemos el pistón Vamos a ver aquí lo que es pues la superficie del pistón Recuerda que siempre los pistón Tienes que estar muy seguro de ver la marca Ya sea una flechita, muchas veces traen una marca aquí Eso indica la dirección en que van hacia el lado de enfrente del motor Entonces es muy importante eso saberlo Que esta flechita te indica que van hacia el lado del frente del motor De igual manera puede traer una marca aquí O una marquita aquí Cualquiera de ellas pues te indica eso Te indica a qué dirección va el pistón Ok, ahora Tenemos tres tipos de anillos Tenemos los anillos de aceite que son estos Estos son los anillos de aceite Que es el anillo tipo resorte Y los dos anillos raspadores que están aquí Esos serían los primeros anillos que van Pues en la granura más ancha Es ranura, perdón Se me dice que es ranura, no granura Yo digo ranura, pero es ranura Van en la ranura más ancha Donde tiene los hoyitos Que sería, bueno Dependiendo porque cuando tú destapas la caja De donde vienen los anillos nuevos Te indica anillo número uno Anillos número dos Anillos número tres Si los anillos número uno Vienen siendo los de aceite Que siempre van a hacer esto Pues te va a indicar de que la ranura Número uno es aquí la del aceite Pero si está al número uno El anillo de compresión Del primer anillo de compresión Que es el que va en la primera Si es aquí la primera ranura Empezando de la superficie Pues entonces vas a contar Uno, dos, tres No tiene pierde ahí Para saber cuál anillo Debe de llevar cada ranura Es importante de que sepan eso Entonces, ¿cómo es que van? Nos vamos a ir primero Con lo que es el anillo Este que ven aquí El anillo de aceite Se preguntarán ¿Cómo va la posición de ese anillo? Bueno, vamos a ponerlo Con la apertura La apertura del anillo Que viene siendo esto Hacia lo que es Pues aquí La marquita O la flechita Del pistón Ahí va la apertura De ese anillo De la forma en que se pone Simplemente pones Un lado En la ranura Y ya lo abres Un poquito el anillo Y se pone Ahí queda Y nos queda La ranura O perdón Nos queda la apertura Del anillo En la marca Como les digo En la marca Del pistón Ahora Nos vamos Al primer anillo Raspador de aceite El primer anillo Raspador de aceite Va a ir alrededor De 90 grados Hacia un lado De lo que es La apertura Del anillo Que acabamos de poner Que quiere decir eso Que va a ir Más o menos Ya sea A esta distancia Donde está apuntando Mi dedo O hacia esta distancia Donde está apuntando El otro mi dedo Entonces Lo vamos a poner Al lado Izquierdo Primero No sé si me alcanzan Se alcanzan a ver Ahí Vamos a poner ahí Si ven Ahí está Y vamos a abrir Un poquito El anillo Ahí está Nos quedó La apertura Del anillo Más o menos En esta distancia Donde toca mi dedo Ahora El otro Va a quedar A este lado Más o menos Aquí En esta distancia Entonces Lo vamos a poner No sé si Alcanzan A ver Ahí está Y la apertura Nos queda Como les digo En esta parte De aquí Ahí ya se han puesto Los anillos Recuerden Sigo recordando El primer anillo El primer anillo Queda A la dirección De la flechita O marca Segundo anillo 90 Perdón 90 grados A cualquiera De los dos lados Tercer anillo De igual 90 grados A cualquiera De los dos lados Nos vamos Al segundo Anillo De compresión Este es el anillo De compresión Que va En la segunda Granura Perdón La segunda ranura Del pistón Como va Ese anillo Va a ir En contra De la marca Esta Va a ir A este lado La apertura Del anillo Esta apertura Que ven aquí Esta apertura Va a quedar En contra De lo que es La flechita O marca Entonces Ahí se pone El anillo Vamos a ponerlo De igual manera Lo abrimos Un poco El anillo Para que entre Y ahí está Ahí entró Ya quedó La apertura En contra De la marca Y el último Anillo Déjenme recordarles Nomás El anillo Que va En el medio De la ranura Del medio Tienen que Fijarse Que traiga Una marca Eso se me pasó Decirles Aquí está La apertura Ahí está La apertura Aquí está La apertura Del anillo Siempre Ese anillo Va a tener Una marca Una ruedita Una marquita A un lado De la apertura Que te indica Que esa marquita Debe ir Hacia Lo que es La superficie Del pistón Hacia arriba Entonces Eso es muy importante También que lo sepan Y el último Anillo de compresión Ese no trae Marca Ese puede ir Ya sea Así O Al otro lado Como va este De igual manera En contra De la apertura Del segundo anillo Que quedaría Y de igual manera Apuntando Hacia la marca Del pistón Ya se pone El anillo Vamos a ponerlo Disculpenme Que En algunos momentos No se vea El pistón Ahí está Lo movemos Un poquito Con la mano Para que nos quede Exactamente A la dirección De la marca Y esa es Esa es la forma Amigos Como van Los anillos Del pistón Espero les haya servido Este video En algunos momentos Sé que no se miró Porque Hagan de cuenta Que estoy grabando Con un tripié Y no miro Que es lo que se está Mirando en la pantalla Pero Ya se los expliqué Espero les hayan Entendido Si tienen alguna duda Ahí pueden escribirlo En los comentarios Del video Hasta pronto amigos Que Dios los bendiga Gracias 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 Gracias